Regálame tu risa, enséñame a soñar Con sólo una caricia, te pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te enseñaré mi vida Hace que mi cielo vuelva a perder ese azul Mientras te colores mi mañana sólo tú Navego entre los mares de tu voz y Tú y tú y tú y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y enseña tus heridas Y aquí las curarás, que sepa el mundo entero Que mi voz guarda un secreto Yo mencioné mi nombre que en el firmamento se mueren de celos Tus ojos son destellos, tu mirada es un misterio Hace que mi cielo vuelva a perder ese azul Mientras te colores mi mañana sólo tú Navego entre los mares de tu voz y Tú y tú y tú y tú y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú Tú y tú y tú y tú Solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú 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 Tú y tú